Ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, la defensa del empresario Ángel Rondón debatió incidentes por presunta falta precisa de formulación de cargos y exclusión de documentos producidos por colaboradores. La ley sólo dispone y se aplica para los porvenidos. No tiene efecto retroactivo, sino cuando sea favorable al que esté subyúdice y cumpliendo problemas. Esa parte ellos la olvidan con frecuencia. El Ministerio Público consideró como extemporáneo el discurso de la defensa del encartado por el caso de los sobornos que admitió haber pagado Odebrecht en el país para la adjudicación de obras. No se puede referir a una acusación que no ha sido presentada. Cuando el Ministerio Público presente esa acusación, ellos pueden decir con relación a esa acusación todo cuanto entiendan que es pertinente. Pero ellos piensan que ellos no son un poder público. Ellos creen que ellos están sueltos. Y que como ellos pueden generar un orden de arresto, hacer aclamamientos, imponer el terror, ellos pueden hacer de todo. Porque al que se le acusa, ya no va a la sentencia. Está previsto que en la siguiente audiencia el abogado titular de Rondón, José Miguel Minier, levante ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia una excepción de inconstitucionalidad. La continuación de la audiencia está pautada para el próximo martes 15 de octubre a las 3 de la tarde. Sara Vallejo, Noticias S.N.